Inclusive hemos puesto hasta una fecha de finalización de la obra, sería para fines de marzo, principios de abril, esa obra estaría terminada, ya está prácticamente en la terminación de la parte norte, sería así de las dos calles, digamos, de la parte norte, la parte del suelo, y de esa manera ya podríamos decir que prontito estarían haciendo el hormigonado para de esta manera completar este tiempo que estamos hablando, así que ya falta muy poco si Dios quiere. Bien. También se está trabajando en lo que es este bacheo de hormigón y de asfalto, con algunos inconvenientes en el tema del asfalto concretamente. Bueno, sí, como bien decís, hemos tomado por ahora un sector que es el sector, digamos, noroeste, sería de lo que es Boulevard Presidente Perón o Vélez Sárfil hacia el norte y de lo que es Figueroa Alcorta hacia el este, de esta manera estamos trabajando en ese sector para poder ser ordenado, o sea, obviamente después se seguirá con el sudeste y así iremos al sudoeste y la parte noroeste próximo después. Y, bueno, de esta manera, como bien decís, lo que es el bacheo de hormigón se va a seguir haciendo como venimos haciéndolo, en forma continua. Y el asfalto, bueno, tenemos un problemita, que el asfalto obviamente no lo conseguimos directamente en la ciudad, hay que comprarlo en empresas que están trabajando en el asfaltado de algunos lugares en la zona y, bueno, hay un problema que es la vacación en diciembre y enero prácticamente no se estuvo trabajando con el asfalto y aparte de todo esto hay un problema con el petróleo, YPF no está proveyendo la mezcla, o sea, el líquido, que es el que se realiza la mezcla y de esta manera, bueno, obviamente no hay aprovisionamiento, por eso es que nos hemos detenido un poco, se está haciendo, se está cerrando, se está trabajando con alguna cantidad muy pequeña de material que nos van brindando y, bueno, de esta manera vamos adelantando, pero calculamos que ya para la semana próxima estaríamos en condiciones de empezar un trabajo más continuo, sobre todo en el asfalto.